Pero claro, usted compara a estos ministros de exteriores con los ministros de economía o ministros de hacienda, con los ministros de exteriores, ministros de hacienda, que ha habido después del año 1900, del régimen del 78, y es que no hay por dónde cogerlo, porque es que los mindundis ignorantes que han sustituido en el Ministerio de Asuntos Exteriores, es que no hay por dónde cogerlo, es que son gente risible, que no estarían ni de botones en los ministerios respectivos europeos similares, es que hemos tenido y tenemos una chusma, bueno, que es lo que ha pasado, así España estaba creciendo al 7,5% en los 20 años anteriores al año 75, y ha pasado a crecer al 1,5%, y bueno, ahora estamos en una situación verdaderamente catastrófica que no toca hoy hablar aquí, pero ya la hablaremos en otro momento. Bien, estoy en desacuerdo, sin embargo, y perdóname con lo que te he dicho, que no tuvo más remedio que aceptar el señor González las imposiciones para entrar en Europa. Vamos a ver. España había firmado.